Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonarme Yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero desabrazarte y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado, se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Adiós, adiós 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 Confieso que muero cada vez que te despides Con un beso en la mejilla La vida se me vuelve maravilla Y compro un chocolate para calmar las ganas de besarte Recuerda que me alegré esa vez que me contaste que tu novio te engañaba Fue la primera vez que tu tristeza me refrescaba el alma Sabía que yo te consolaría Pero en cambio tú has pensado perdonarlo por su error Mientras él daña tu vida estoy loco por tu amor No has podido darte cuenta que cuando me abres la puerta Dios ha entrado de mi mano porque le pedí el favor De que no llorarás más porque le has roto tu ilusión Si pudieras darme el sí que necesita esta canción Me compraría una botella del tamaño de la luna para llegar a la fiesta que va a ser mi corazón Pero entonces que le digo al corazón ¿Cómo voy a detener esta ilusión que está a punto de matar y no quiere irse sin ti? Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón si está muriendo por ti? Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón si está muriendo por ti? Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón si está muriendo por ti? Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós 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 Adiós